El PRI denunció a las presuntas irregularidades que se presentaron en las pasadas elecciones del 1 de julio, cosas como falta de actas de inicio y cierre para algunas casillas, o recibos de paquetas electorales sin firmas, el PRI denunció ante el Tribunal Electoral de Jalisco donde solicitó que se vuelvan a hacer las elecciones, así como una acción de equidad. De acuerdo con el representante del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Bernabé Manzano, de las 62 casillas de Chapala 22 no poseen actas de inicio y de cierre y solo hay un documento que sustituye al acta que falta, así lo informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, IEPC, en una solicitud con oficio 6.223-2018. Aseguró que hay recibos de entrega del paquete electoral en los que tacharon el espacio del nombre y la firma, donde posteriormente se rellenó para no dejar espacios vacíos. Existen pruebas para anular la elección en Chapala, Asimismo, afirma que hay 17 paquetas electorales con tickets electrónicos que no tienen firma del consejero que los recibió. Ante las irregularidades declaró, queremos, repetir la elección, punto punto punto, lo hago por un principio de equidad para todos los partidos. No podemos prejuzgar que por anular la elección el PRI vaya a ganar, ¿no? Simple y sencillamente estamos apelando a la legalidad y a la certeza de la elección. Todos los partidos tienen derecho a participar en las mismas condiciones. En igualdad de circunstancias, respaldaron la denuncia bajo los artículos 636 y 638 del Código Electoral y de Participación Social del Estado, en donde se explica bajo qué condiciones se puede anular una elección, cuando el paquete electoral sea entregado fuera de plazo, cuando una persona ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado funciones, o cuando al menos un 20% de las casillas presenten irregularidades. Se espera obtener respuesta para el 10 de septiembre y tanto PAN, Morena y Nueva Alianz están interesados en repetir la elección. Con información de Noticistema, Debate y Radio W, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!